Estamos de vuelta directamente en TN2 Noticias para conocer lo que sucede en Guatemala. Vamos a ubicarnos en estos momentos en la ruta que conduce hacia el puerto de San José, porque los hechos de violencia siguen presentándose en varios sectores a nivel nacional. Preste por favor mucha atención a la siguiente información que le vamos a presentar, porque otro cadáver ha sido encontrado en este lugar. Las autoridades están en alerta porque durante la jornada de este viernes apenas son las 9 de la mañana con 32 minutos y ya se conoce de varios casos, de varios cadáveres que están encontrando directamente en varios departamentos, en varios lugares. Y hay un común denominador, la mayoría con arma de fuego y también con arma blanca. ¿Qué fue lo que sucedió en el kilómetro 61 en la ruta hacia el puerto de San José? Las autoridades localizaron a una persona fallecida con heridas por arma blanca. No ha sido identificado todavía. Acá tiene usted las imágenes de lo que las autoridades se percataron, los cuerpos de socorro de lo que se percataron cuando llegaron a este lugar. Todavía no ha sido identificado, pero viste pantalón de lona color azul, playera color gris y zapatos color café. Aproximadamente se le calculan unos 40 años. Los bomberos municipales departamentales coordinaron a los elementos de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público para que puedan llegar al lugar y determinar qué es lo que sucedió y, por supuesto, verificar alguna prueba que ayude a la investigación que ellos desarrollen. Él, ahora fallecido, tiene heridas por arma blanca en el abdomen y fue esto específicamente lo que le ocasionó la muerte. Hay sangre en su alrededor y, pues, acá no sabemos a exactitud qué fue lo que sucedió todavía. No sabemos si fue por alguna venganza personal, algún robo, algún intento de secuestro todavía. No sabemos qué fue lo que sucedió porque esto acaba de suceder. Las autoridades apenas se acaban de enterar de lo que está sucediendo. Al arribo de los socorristas se percataron que era el cadáver de una persona de sexo masculino. Como les repito, todavía no se ha identificado, pero las autoridades del Ministerio Público ya están en camino hacia este lugar. Vamos a estar pendientes de esta situación. Más adelante vamos a estarle brindando más detalles con relación a este caso. También podemos mencionar que varios vecinos del sector están llegando para ver si lo logran identificar y, de esta manera, dar aviso también a los familiares. Pero de los que han llegado, pues, todavía no se sabe absolutamente nada de la identidad de esta persona. Más adelante tendremos más detalles. Más adelante tendremos más detalles.